Hola, bienvenidos a nuestra tienda SillasAuto.com. Mi nombre es Antonio y os vamos a enseñar la silla de ASKIT de Grupo 2-3 NesKIT. NesKIT es una silla que está fabricada con materiales de muy alta calidad, tanto en sus plásticos como en sus tejidos. Tejidos que son perforados para tener una muy buena transpiración. Además, su base es una base muy amplia y muy cómoda para que los niños puedan estar perfectamente sentados. Y su respaldo también es un respaldo que se adapta al crecimiento del niño. Vamos a ver todas sus características. Vamos a ver todas las características de la silla NesKIT. Lo primero, para instalarlo en el vehículo, debemos extraer el ISOFILS, que lo haremos apretando en esta palanquita, nos sale de forma automática. Ahora conectamos el ISOFILS al coche, que nos aparezca los indicadores verdes por los lados y con la misma palanca que hemos extraído el ISOFILS, pondremos la silla hacia atrás. Justo delante de la primera palanca que hemos visto para extraer el ISOFILS, hay otra que nos va a servir para llevar hacia adelante y un poquito hacia arriba también el asiento de la silla para que tenga una ligera inclinación hacia detrás y se ajuste bien al respaldo del coche y de esta forma el asiento sea un poquito más adelantado para las piernas del niño. En la parte posterior, detrás del cabezal, dispone de una palanca para ir subiendo en altura el cabezal, hasta el metro cincuenta. Pero además, en los laterales, tenemos esta palanquita para que los guatalamos iremos haciendo más amplios según que se nos vaya haciendo el niño más alto y más ancho de hombros. Como podemos ver, con esta palanquita tenemos varias posiciones para hacer los laterales más anchos. La silla de coche Nesquid lleva un doble sistema de seguridad en el ISOFILS, para que de ninguna manera, de forma accidental, se pueda desconectar uno o los dos ISOFILS. Todas las sillas llevan solamente una palanquita para presionarla y de esa forma lo desanclamos. En la Nesquid no, en la Nesquid tenemos que presionar este botón y al mismo tiempo estirar la palanquita para que de esa forma se pueda desanclar. Me parece un sistema muy interesante. La silla de coche de Grupo 2-3 de ASCII Nesquid iSight es una silla fantástica que implementa novedades que hacen que sea más funcional. Y recuerda, en sillasauto.com tienes la silla de ASCII Nesquid de Grupo 2-3 todos los colores para viajes a tu domicilio en 24-48 horas laborables. Somos la primera tienda online en seguridad infantil.